... Hay muchos tipos de valentía. Hay que tener un gran coraje para oponerte a nuestros enemigos. Pero hacen falta más o el mismo valor para hacerlo con los amigos. Como hay que tenerlos muy bien puestos para entregar una charla de Degranando Ciencia una semana después de haber entregado la tesis doctoral. Paula es nuestra siguiente ponente. Viene directa desde Valencia. Es autora del blog ConcienciaTeahora.blogspot.com socia hablando de ciencia y organizadora de este evento. Pseudomonas Pocha y la resistencia maldita. Bueno, yo me había tuneado un poco aquí de Gryffindor pero después de lo de Bari pues como que queda en un poco chorrada. No sé si esto da a entender de qué voy a hablar pero bueno, vamos a ir paseando por la historia de Harry Potter combinándola con microbiología. La felicidad se puede hallar en los más oscuros momentos si somos capaces de usar bien la luz. Esta maravillosa frase que sale en la saga de Harry Potter nos va a conducir a un mensaje final que quiero que os llevéis a casa. Yo lo que os voy a contar hoy no es excesivamente alucinante o novedoso pero me interesa que os llevéis un mensaje y a ver si con la historia de magia consigo que os lo grabéis a fuego. La felicidad en este caso me estoy refiriendo a conseguir acabar con las infecciones. Estamos en unos momentos complicados en los que cada vez las bacterias van adquiriendo más resistencia se va complicando cargárnoslas y la luz van a ser los antibióticos. Vamos a ello. Esta es mi protagonista, mi Pseudomonas Potter. Bueno, realmente se llama como tenéis aquí en el título es un poco tediosa el tema de los nombres de las especies así que lo vamos a dejar en Pseudomonas Potter. Esta bacteria, como veis aquí, a mí me gusta pero es un patógeno y como patógeno produce infecciones. En este caso lo que llamamos es patógeno oportunista. Quiere decir que mientras estamos bien no pasa nada pero cuando nos bajan un poco las defensas y nos ponemos enfermos ella aprovecha y nos ataca. Nos puede producir diferentes tipos de infecciones. Además a mí me gusta especialmente porque es un buen ejemplo de adaptación en cuanto a bacterias porque es capaz de sobrevivir en cualquier medio. Le da igual una cosa que otra. Pero si venimos a la historia de Harry Potter tenemos en microbiología gran variedad de formas y especies y la podríamos clasificar de muchas cosas, de muchas formas. En este caso las he clasificado por su forma. La protagonista tiene forma como de bastón, es lo que se llama bacilo. Luego también tenemos otras que tienen forma de esfera que nosotros la llamamos cocos. A continuación aquí de Ribbonclough hemos puesto a las espiroquetas que tienen forma de espiral y por último tendríamos como una variedad de bacilos pero que tiene forma como de habichuela que son los vibrios. Con esto que quiero que os quedéis, que hay gran variedad de bacterias aunque los mortales solo lo llamemos bacteria, es muy genérico. Hay cientos y cientos de especies y no todas ellas son patógenas, no todas nos producen enfermedades. En comparación a las especies que hay, las que nos producen enfermedades es un bajo porcentaje. De hecho, del problema que os voy a contar ahora, nos preocupan unas 12 especies. O sea que imaginaos, no asociéis bacteria a malo porque no siempre es así. De que el protagonista, tenemos una fuerza oscura que está haciendo que las malignas bacterias que producen enfermedades sean todavía más complicadas de matar. ¿Y quién es ese mago tenebroso de la historia? Nosotros. Nosotros con nuestras malas decisiones estamos haciendo que esas bacterias que de manera natural cogerían resistencias, como ahora os explicaré, estemos acelerando el proceso. ¿Cómo? Cuando nosotros enseñamos ese antibiótico a la bacteria, la bacteria va aprendiendo. Lo primero que podemos hacer, para no tener que enseñárselo más de la cuenta, es evitar infectarnos, evitar que nos produzcan enfermedades. Una primera forma es vacunarse. Tanto si es vacuna bacteriana como vírica. Porque muchas veces, como os he dicho al principio, las patógenas oportunistas aprovechan debilidad. Si tenemos una infección vírica, es posible que venga detrás una bacteria a ver si consigue alguna cosilla también. Luego tenemos aquí este señor que dice que cocina sin limpiar la tabla. ¿A qué me refiero con esto? Si tenéis buena higiene, por ejemplo en la cocina, vamos a cocinar un chuletón y de paso me hago una ensalada. Si corto el chuletón en una tabla, no la limpio correctamente y luego corto ahí las verduras que van a ir crudas a la ensalada, la carne puede llevar una bacteria, como por ejemplo la salmonela, que cocinándola nos la cargamos, pero no las llevamos a la ensalada. Así que buena higiene, no solo en la cocina, así en general. Y por último y más importante, que es el mensaje principal, los antibióticos. Es muy importante que cuando un médico receta un antibiótico os lo toméis todo. Toda la prescripción hay que seguir la rajatabla, en horarios y en continuidad. Si sobra, al punto sigre y punto. Pero no dejéis de tomároslo antes de hora, porque muchas veces lo que ocurre es que nos encontramos mejor, pero la población bacteriana, digamos, se ha reducido muchísimo. Nosotros no tenemos grandes efectos, dejamos de tomar el antibiótico y vuelve a resurgir. Y luego por último, por supuestísimo, no hay que tomarlo sin receta. ¿Qué ocurre? De tanto tomar antibiótico, incluso, pues ya os digo, sin receta, sobreexponemos a nuestras propias bacterias, que aunque sean buenas, cuando aprenden a ser resistentes, se lo pueden pasar a unas de las malas si nos infecta después. De ahí el problema. Una vez aparece una bacteria maligna, cuando utilizamos el antibiótico nos cargamos a todas las que pueden, son sensibles, nosotros decimos que son sensibles, y después esa población de bacterias que resisten se multiplica, incluso, ya os digo, puede pasarle esa resistencia a una de las que no lo tenían previamente. Por último, esto es importante, y gracias a Ascientia por la captura y el tuit, porque es lo que mejor puede ilustrar lo que le puede rechinar a un microbiólogo. Virus bacteriano. Ya tenemos que diferenciar perfectamente qué es un virus y una bacteria. No hace falta que sea a nivel microbiológico, a grandes rasgos. Primero, no tienen tamaños iguales. Así, a escala ojimétrica, podríamos decir que son unas 100 veces más pequeños los virus que las bacterias. Luego, la estructura del virus es muchísimo más sencilla. Es como si fuera una cápsula en la que dentro hay un material genético. No tiene nada más, entonces, siendo que la bacteria es una célula compleja, meterlos a los dos en el mismo saco es un crimen. Luego, el virus actúa como si fuera un parásito. De hecho, hay virus que infectan bacterias. Y luego, por eso, no mezclemos dos cosas que tienen tamaños distintos, propiedades distintas, características distintas. ¿Vale? Ni churras con merinas no, por favor. Así que, el mensaje que quiero que os quedéis, por favor, utilizad bien esa luz. Nos vamos a quedar sin antibióticos y en gran parte es porque los estamos utilizando mal. Era cuestión de tiempo, porque los antibióticos no los fabricamos nosotros. Los extraemos de la naturaleza. Pero el mal uso acelera el proceso miles de veces. Así que, usar bien la luz, porque si no, vamos a tener un gran problema. Muchísimas gracias, Paula. Me anuncian que acabamos de pasar al segundo puesto de Trending Topic porque un chulapo se ha quitado una camiseta en la presentación de Aquaman. ¿Qué os digo? Gracias. Gracias.